Vamos a charlar tú y yo. No, no. Yo solo hice lo que me mandaron. No te quiero a ti. No lo conozco, nunca lo vi. Pensé que quería amañar la carrera, pero cuando vi lo que le pasaba a esa gente, supe que era veneno. Mi amigo Alcibiades. Debo salvarle. Es posible que encuentres el antídoto en el fuerte Corebo. El que hizo esto lo pagará. Pero antes me voy a ocupar de ti.